Más de 14 operativos de alimentos se realizaron de manera simultánea en el municipio de Colón, por medio del Plan Cero Colas del Nuevo Sistema Popular de Abastecimiento, DEMERCAL, establecido por el Ejecutivo Nacional. Los residentes disfrutaron del beneficio de distribución de alimentos de primera necesidad a precios justos. Ay, imagínate, excelente, porque imagínate, los productos no se consiguen, ajá, y es una bendición de Dios, y gracias al gobierno, pues. Bueno, ha sido un placer y con mucho gusto, estamos bien agradecidas del presidente y de la alcaldesa. Bueno, me parece muy bien, gracias a la gestión de nuestro presidente y comandante, ahorita en este momento gracias, le damos gracias por esta ayuda que nos está dando aquí en esta comunidad ahorita. 3.693 familias pudieron disfrutar del combo de alimentos por un costo de 490 bolívares. Esta jornada seguirán desarrollando con el fin de disfrutar de las bondades que el gobierno bolivariano tiene preparadas para impulsar la soberanía alimentaria y contrarrestar los efectos de la guerra económica. Para el Sistema Colones de Medios Públicos, Cindy Molina.